hola cómo están estaba comprobando la conexión que hubo algún pequeño problema pero bueno se levanta donde estoy no es cierto sí para la fideloft esta maravilla que está en pleno en plena avenida pedro monta en castro donde podemos dejar para afuera porque ahí está la la península y todo eso pero más tarde les voy a indicar me muestro mi departamento allá está la entrada yo creo que lo más agradable es que hoy vamos a hacer dos lives desde acá y el primero tiene un nivel de importancia tal cuando aparecen libros valiosos como éste solo hay que decir ubiquemos a la autora y conversamos con ella para nuestra seguridad ya la conocemos ya hemos conversado con ella pero no habíamos racionalizado digo algo tan tiene que un poco instinto animal pero también tendría que ver con conciencia esto de comer por ansiedad o comer porque necesitamos más de lo que realmente nuestro cuerpo requiere como energía como siento que son muchas cosas que claro ustedes o yo razonamos porque copiamos porque leemos o porque nos informamos por cosas un poco más inmediata pero no con este nivel de profesionalismo de seriedad pero además de sensibilidad como por ejemplo convertir un libro una especie de diario de vida porque digo esto les voy a mostrar por qué porque aquí uno puede ir escribiendo todo lo que le pasa lo que siente como ver las cosas pero además por qué me quiero mandar los carriles y yo si era invitado al autor inmediatamente ven que algo que hace pescado y ustedes no me avisan vientos nativos te mando una pregunta un poco ordinaria porque tú también te ponía a hacer preguntas que dejáis la bandeja puesta y las cosas que lo dice tan divertida tu historia vientos nativos ustedes siguen a vientos nativos este hombre que hace maravillas con la madera pónganle ojo a él el nuevo o sea para mi gusto es de las cosas buenas y nuevas que hay en el mundo digital hola amigo querido desde puta endo valle de la concagua y gracias a oscar cárdenas fíjate que justo antes que empezara la pandemia la mamá de una amiga me había convidado a su casa para allá nunca pudimos ir que fome vamos a estar saludando desde que jon pati 22 50 pucha que tengo ganas de llegar a que yo quiero ir a la quiero ir a bueno tengo que pasar por que yo porque quiero ir al light tech a la isla light tech tengo unos amigos que vienen allá y la niña simón está durmiendo me pregunta lópez victoria 4192 muéstralo que que quieres que muestre caro la primer libro lo mismo te puedo mostrar lo otro ya lo mostré demasiado fer hola linda mi amiga mi socia la fer álvarez todos la conocen la responsable de elegido y referente que paz descansa pero bueno algún día lo retomaremos comer es por instinto de sobrevivencia al principio para satisfacer un placer sofía rudolf c te pasaste con este comentario lo vamos a dejar fijado pero además vamos a invitar a la autora del libro yo creo antes de de mandarnos los carriles porque creo que ese comentario merece ser no solamente conversado con carolina lama la mujer detrás de este libro o delante de este libro mira me combina con los anteojos hola linda hola amigo qué tal qué tal está feliz qué te puedo decir no no doy más con el bebé bebé chocale oye tu bebé me hizo cuestionarme hartas cosas y eso que yo soy flaco como un tallerín pero me dejó la caga mientras lo leía yo te voy a decir que Jordi es una de las primeras personas que ha leído un libro porque para poder hacer este lanzamiento tú la editora y un par de amigos y sería chuta yo hoy día lo terminé de leer cuando te escribí lo terminé de leer con 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 la Viviana que es la Mrs. Palafito Love y chuta me hizo cuestionarme algo y fíjate que justo acá la Sofía espérate ay que espanto no veo nada con la previsión la Sofía Rudolph dice comer es por instinto de sobrevivencia al principio para satisfacer un placer uno come por necesidad come por placer come por culpa come por ansiedad ¿por qué come uno? uno come una cosa es comer por hambre y otra cosa es el comer emocional que eso es lo que viene a desentrañar este libro el nombre ¿por qué no puedo parar de comer? es la pregunta con la que llegan la mayoría de mis pacientes y hay que decir que este libro está escrito en femenino ¿te fijaste? sí pues sí está escrito en femenino y hace una declaración al principio que tiene que ver con que la mayoría de mis lectoras y de mis pacientes yo diría que el 90% el 95% son mujeres entonces yo soy mujer mis lectoras son mujeres y los hombres están invitadísimos de hecho tú eres el que está presentando así que nada mucha felicidad oye pero esto esto que vamos a hablar hoy yo lo hablo con todos mis amigos sean sean del género o de la conducta sexual que sea creo que aquí hay una cuestión o sea por estadísticas ¿por qué comemos más chocolate los domingos? que creo que aquí el segundo título del libro que me parece valiosísimo decirlo porque es diario para sanar el hambre emocional tal cual que no es el hambre que decía la amiga instinto sobrevivencia tal cual tal es ese hambre que uno puede distinguir que viene de otro lado ¿no? que surge en el vivir y en las relaciones humanas un poco este libro y todos los que nos están mirando y con todo el apoyo que recibí diría que muy muy feliz viene a dar cuenta del viaje emocional que nos lleva a comer a comprender pero también a poder experimentar en la carne en la piel por ejemplo con ejercicio lo que me está pasando ¿sabes lo que pasa? son varios son varios factores que que para mi gusto van sumando por ejemplo ejemplo el año va poniendo dos meses pero aquí nos obligas porque es como a enfrentarnos con algo que uno quizá inconscientemente lo asimila pero no lo verbaliza y es emociones encarnadas o sea yo se ve los que doblan las hojas perdón las emociones básicas ¿cómo un mortal común y corriente como yo como cualquiera que no tenga estudios como tú podemos distinguir una emoción encarnada una emoción básica las emociones complejas o sociales ¿cómo sabemos cuando una emoción es algo bueno o es algo nocivo? ¿muy compleja la pregunta? todas las emociones son buenas hay este concepto como de emociones negativas de emociones positivas ¿no? tendemos a decir negativas aquellas que nos hacen sentir no tan bien que son incómodas como la vergüenza el dolor el miedo las tendemos a calificar de negativas pero en general cualquier emoción ya sea básica que son las que aparecen en cualquier cultura eso es lo que la define eso es lo que da la diferencia uno se mete en cualquier tribu y uno puede distinguir que alguien está feliz alguien está con miedo alguien está enamorado alguien está etcétera con asco el asco también es una de las emociones básicas y las otras son más culturales para detente ahí el asco cuando hay mucha tensión cuando hay un cansancio extremo o cuando hay una no quiero decir repulsión pero cuando hay un un síntoma como de rechazo a alguna situación que uno está viviendo hay cosas que dan asco hay olores que dan asco eso es asociado a lo que uno está sintiendo todas las emociones vienen a darnos información del medio son pre reflexivas no es que yo me pare y diga uy voy a tener dolor o que diga uy voy a tener miedo ¿no? se cae un objeto en este minuto y tú o hay un terremoto como hay en Chile tú y yo vamos a dejar de ser esto y vamos a estar viendo qué hacemos ¿no? y eso no es que yo me ponga a pensar yo a lo mejor me quedo más tranquila porque soy chilena pero hay un no chileno que sale a la casa y le importa nada si estamos en vivo y eso es muy importante las personas en general como tenemos poca educación emocional se nos olvida que somos seres emocionales siempre a cada momento estás con un estado de arme espera te voy a tener que interrumpir ahora todo el día parece porque estáis súper inspiradora tenemos poca educación emocional ¿cómo? ¿cómo puedo conseguir yo? ¿cómo puede conseguir cualquier persona una educación emocional? yo sé que yendo al psicólogo yendo a la psicóloga haciendo una terapia pero paralelo a eso porque aquí yo me leí todas las emociones y que como así listo claro o sea pero esto esto antes no lo habían como que a ver la gente que quiere hacer vista gorda esto no es un libro de autoayuda es un libro que escarba harto como que obliga a escarbar esa es la idea como la salud mental es cara y lo hemos conversado y es importante decirlo yo donde me entendiste digo salud mental de calidad y para todos ¿no? es muy importante que las misapres reconozcan más de un par de sesiones con el psicólogo o con la psicóloga eso las emociones están en los libros de psicología nos suenan como extrañas venimos de una cultura donde nos dijeron que somos seres racionales desde acá para adelante pienso y luego existo y fuimos desarrollando mecanismos para dejar de sentir las emociones porque las empezamos a ver como algo negativo y la verdad es que eso es imposible o sea yo me tengo que drogar para dejar de sentir emociones y muchas veces las intensifico más que dejar de sentir claro entonces siempre estamos con una emoción llegamos abrimos un ojo en la mañana y enfrentamos abrimos el mundo con una emoción y ese ejercicio pequeñito que podemos hacer cotidianamente poner un reloj y cada una hora preguntarnos ¿qué estoy sintiendo? por ejemplo empezar a conectarse con eso que me pasa y como estoy dispuesto en el mundo a vivir eso es fundamental y tú decías ¿cómo podemos educarnos emocionalmente? ayer salió un estudio sobre la salud mental en niños que Chile era uno de los peores lugares para los niños para tener salud mental y claro porque venimos de generaciones donde las emociones están absolutamente anuladas y donde nos cuesta mucho empaladrar las emociones mira justo Siva Diferentes dijo antes no se verbalizaban las emociones de hecho dije el comentario y esto es completamente porque tú la generación yo siempre lo hablo con Juan Pablo mi marido la generación de nuestras mamás fue mucho más castigado el proceso emocional o que se verbalizaron las cosas que se sentían quizás en mi generación también un poco lo que pasa es que ustedes tu generación para abajo vienen mucho más quiero ser no sé no quiero ofender vienen mucho más espontáneos mucho más viscerales y por ende con las emociones mucho más en primeras líneas lo que me parece muy saludable o no me encantaría pensar que sí fíjate pero uno se encuentra con niños que siguen sufriendo como sufríamos nosotros y donde uno puede entender que el tema con el comer no responde solamente no es un factor aislado es multifactorial y tiene que ver con cómo yo voy desarrollando mi vida yo pensaba que el movimiento feminista que sin duda ha ayudado un montón el body positive iba a ayudar a las generaciones siguientes pero igual nos encontramos con niñas y niños con trastornos alimentarios y que no pueden acceder a sus emociones a su mundo emocional ese trastorno viene por claro por emociones pero viene por el entorno o porque hay algo la Franca está preguntando por falta de leche materna o definitivamente es el entorno el que te va condicionando a los trastornos que sufres ¿cómo? ¿qué pasa ahí? mira los trastornos alimentarios bueno este libro no está tan enfocado en los trastornos alimentarios graves tiene mucho más que ver con los que vivimos a dieta el dietante crónico que se llama o aquellas personas que tienen este trastorno que se llama trastorno por atacón que yo puedo andar perfecto todo el día pero en la noche me lo como todo y no tengo idea por qué no puedo parar y está enfocado a todo el mundo y eso es muy complejo porque el abanico de los trastornos alimentarios que va desde la bulimia al dietante crónico es totalmente diverso y las razones son también muy distintas aunque tienen un factor en común y tiene que ver con el espacio mi metro cuadrado en el desarrollo cómo yo siento invasividad por parte de mis padres cómo yo puedo tener un mundo emocional privado rico sobre todo en la llegada a la adolescencia lo que se ve en los trastornos es que padres muy invasivos que se meten en los cajones que les cambian las cosas de lugar que les dan vuelta el dormitorio completo o sea antes por ley y llegan a su casa con algo en el tiempo empiezan a ser un piso muy inestable y en esa inestabilidad empiezo a buscar un referente y ese referente empieza a ser el ideal estético y el cuerpo te voy a tener que hacer una pregunta súper jodida que se la hice a mi psicoanalista hace 25 años hace 30 años atrás casi no, hace como 25 ¿hasta qué edad uno puede responsabilizar a los padres del daño o de la influencia que la educación de ellos hizo en uno? porque yo tengo la sensación por mi historia por mi biografía que fue bastante áspera yo en algún minuto me hice cargo de mi historia y quise hacer terapia quise invertir en un psicoanálisis en psicólogo en psiquiatra después porque como que decidí tener una vida propia y no cargado con el peso con que me tocó ¿eso es consciente o eso se trabaja se busca se pregunta ¿qué pasa ahí? Mira yo creo que la responsabilidad personal y cómo uno va estructurando su vida en la bontez es fundamental ahora nosotros venimos de culturas latinas muy pegoteadas muy aglutinadas llenas de mandatos familiares sociales o sea la fuerza del contexto es muy grande y desde ese punto de vista a veces rompe con la familia hay un proceso que se llama diferenciación de familia de origen y ahí es donde uno corta y arma su propia vida hay personas que lo hacen a los 40 años hay personas que se quedan siempre en la casa de sus padres que no lo hacen nunca y que siguen funcionando en torno a la mamá entonces esa pregunta que tú haces y es algo que este libro quiere hacer énfasis y lo digo 200 veces tú eres único no hay otro igual a ti no hay tal cosa como los que tienen trastornos alimentarios los que son depresivos esta suerte como de generalización es la que nos tiene a todos muertos porque no entendemos nada pregunta clave que está haciendo la Nata no es Kreichel ¿dónde lo puedo encontrar en formato físico? en formato físico por favor se los recomiendo en todas las librerías del país ha ido llegando de apacito y ya hoy día he recibido más disponibilidad además voy a hacer una masterclass para todos los que suban su foto con el libro a Instagram ah no te creo su cubo asegurado mira que bien bueno ya saben para los que están sumándose acá y preguntar en Valdivia ¿dónde preguntan los trastornos tejidos? yo creo que es cosa de preguntar la librería que haya porque te aseguro los trastornos tejidos que si tú vas a la librería te lo van a te van a te van a te van a pasar ahora aquí hay algo que es el nivel uno conductas y creencias que es precisamente lo que tú estabas diciendo recién ahora yo tengo que leer esto porque es que me parece importante si por tercera vez empiezo una dieta y me salgo porque algún evento emocional me supera eso es un patrón si continúo así ese patrón se vuelve automático y se instala durante años por lo que tenemos un hábito un hábito así con signo de exclamación claro esto es como la parte más ingrata del consciente haciéndole el gallito al inconsciente al subconsciente tal cual lo que está leyendo Jordi es el primer nivel de algo que yo bauticé como el mecanismo de comer que va desde lo más concreto las creencias que tengo los hábitos como muchos me preguntan ya pero ¿cómo dejo de comer? ¿cómo paro de comer? bueno hay que dejar de comer ¿cómo paro? entonces uno puede ir dando unos pequeños tips pero eso no te va a cambiar la vida no te va a cambiar tus relaciones humanas te puede durar un rato es como un ratón uno lo puede condicionar tú puedes condicionar a tu cerebro y se demora los mismos años en que te demoraste a veces en construirlo a veces menos hay un montón de técnicas los cognitivistas han hecho unas técnicas maravillosas el punto es que ellos mismos dicen si yo dejo de hacer eso la conducta se extingue entonces empezamos a ir al gimnasio y dejamos de ir y dejamos de ir y se extingue esa conducta entonces claro el reforzamiento tiene que ser por el resto de la vida y si uno no entiende de qué persona de qué ser de qué carne de qué emoción brota la conducta porque al cuerpo le brotan emociones y le brotan creencias no es oye mira yo creo que hoy día me debería dar peco ¿no? espérame espérame la franca de nuevo está haciendo una pregunta clave ¿se puede engañar al cerebro? sí sin duda se puede engañar al cerebro y se puede condicionar el cerebro y y se puede engañar a la memoria también hay estudios muy interesantes sobre la memoria como uno puede con ciertas técnicas hacer que era una persona que cometió un crimen un crimen menor no te puedo creer lo que está diciendo el cerebro es algo que también abordamos en el libro es plástico tiene plasticidad neuronal eso quiere decir que siempre está aprendiendo siempre está creciendo a una velocidad y a un desarrollo menor luego de los 27 años que es cuando se termina de construir por eso está importante que los adolescentes por ejemplo que es la época en la que uno prueba todo no lo condicionen al copete al cigarro a las drogas a las drogas pero es la edad en la que sucede entonces espérate espérate y si así fuera si así fuera si yo fuera un poco alcohólico si dependiera de las drogas y si tuviera el gen que me hace ser adicto ¿puedo engañar a mi cerebro? ¿puedo básicamente mostrarle a mi cuerpo y a mi cerebro que en algún minuto voy a dejar de necesitar ese alcohol o esa droga o esas cosas ¿se puede engañar a ese punto? sí, se puede se puede está este mito de los anónimos uno es alcohólico y es alcohólico para toda la vida entonces uno se encuentra con una persona que dejó de comer o dejó en exceso o dejó de fumar hace 50 años y está esta creencia de que si me fumo uno todo se derrumbó ¿no? perdido entonces eso no es así uno va abriendo el mundo y va encontrándose también con situaciones que te aprietan más o menos y ahí se gatilla este tipo de automatismos aprendidos pero yo los puedo aprender a distinguir que ese ese es el valor siento yo de esta última investigación que terminó porque no puedo dejar de comer parar de comer no dejar para necesito hacer un paréntesis chico porque creo que no podemos seguir hablando sin antes me dolió leerlo y lo tengo que compartir con todos ustedes ahí está ¿y qué pasó? la vida pasó es como claro yo creo que es la mira la la escasez de palabras y siento que una de las cosas más fuertes del libro está ahí ¿qué pasó? la vida pasó muchas veces nos preguntamos por qué recaemos en conductas antiguas o estos automatismos vuelven ¿por qué? y me preguntaba ¿por qué? ¿uno puede uno puede cambiar su cerebro? sí pero también hay cosas que son emocionales son del cerebro más profundo y que nos disparan acción entonces yo la ventana que tengo de cambio es cuando eso me aparece la conciencia pero si cuando me aparece la conciencia las ganas de fumar o de comer yo desde la emoción me aparece una una unas ganas un drive una dirección no esa es la ventana en la que lo puedo parar lo puedo agarrar pero para eso tengo que tener conciencia y la emoción lo que sucede es que las personas no saben lo que les pasa no, ¿en qué pongo en la noche? ¿por qué? ¿por qué me aburrían? ¿en qué pasa con el aburrimiento? como si fuera normal ¿no? estar aburrido ¿qué pasa? que en las noches cuando para todo el día y la vorágine en la que estamos metidos me aburro y entonces con qué me encuentro de mí que me aburren pero a ver espérate que aquí la Natalia González está diciendo yo pude dejar de fumar cuando dejé las situaciones que tenía unidas al cigarro mira qué buena reflexión y después la Jazz Lama está diciendo para acelerar como para pasar las penas como claro y que es completamente claro atendible lo que está diciendo como como que inconscientemente estamos estamos repitiendo una conducta que nos asocia a algo que no sabemos si es nocivo y ahí hay que cruzar la conciencia no sobre la conducta y ahí nos pasamos al segundo nivel del mecanismo de comer ¿no? Jazz hablaba de las cosas sociales en las que nos reunimos para celebrar creencias ¿no? el 18 es con un asado la Navidad de cierta forma con tanta comida el exceso de comida que vivía es prevalente pero ¿cómo nos pasamos al siguiente nivel? subamos un escalón subamos un nivel de abstracción ¿por qué me pasa que yo hago estas conductas y tengo estas creencias y no tengo otras? y ahí es interesante meterse con con las emociones el segundo nivel son las emociones ¿oye? el estabilizador emocional que es la comida ¿es un estabilizador emocional realmente? o sea ¿cómo distingo yo cuando realmente tengo hambre o cuando tengo ansiedad? yo lo puedo distinguir yo sé sé cuando me voy a bajar una barra de chocolate o cuando me voy a bajar medio kilo maní porque me fascina el manito la botella de vino lo que pasa es que la botella de vino ya es más siento que yo es más acusete porque uno por lo menos en algún minuto de la vida no pero además yo como que me voy a contar cuando me entro agua al bote entonces ahí paro no sigo porque claro doy cubo ¿para qué? ¿eso es qué? ¿es lucidez o no? pero mira por ejemplo la comida no tiene eso entonces ¿qué te para? ¿no tiene ese pared en el copete? ¿y el sobrepeso? por supuesto ¿qué te para? el sobrepeso el sobrepeso el no tan mira acá se me fue espérate se me fue para atrás algo que que tú decís la ¿cuándo fue la primera vez? ¡ay! ¡qué rabia! justo es que se me cayó el libro y se me perdió toda la parte que tenía que tenía para preguntarte ¿y Mateo? pero sí por mujer si soy obsesivo convulsivo espérate aquí está aquí está ¿cuándo fue la primera vez que recuerdas haber sentido que tu cuerpo y la comida eran un problema? está en toda una página para que uno lo pueda escribir otro otro aspecto más como del efecto diario de día que tiene este libro porque además aquí abajo dice responde antes de seguir leyendo trata de ser lo más exacta posible ¿cuántas mujeres yo tengo la respuesta porque obviamente me rodeo casi de puras mujeres pero ¿cuántas veces las mujeres han tenido como tema principal que tengo que bajar de peso que tengo que hacer régimen que no me quiero comer esto que no quiero tomar más porque muchas calorías como que está mucho más asociado lo emocional a las mujeres por razones obvias son más evolucionadas que los hombres pero eso es un mito no no estoy de acuerdo no es para nada un mito las mujeres son más evolucionadas que los hombres entonces que no el ordenamiento que tienen los hombres para tapar las emociones mayores mira el ideal jimán ¿no? me cagaste jimán entonces los hombres no hacen anorexia porque la anorexia es la delicadez y la fragilidad ¿no? que es lo que hacen vivorexia que es bien parecida a la anorexia como tantas calorías y oye me cargan tus músculos se ven horrible me da lo mismo este es mi ideal y yo me agarro a él la anorexia te diría lo mismo una persona con anorexia me carga ese anorexia la persona con anorexia que es particular te diría lo mismo me pueden decir lo que quieran a mí me gusta sí y no la sacas de ahí porque de alguna forma agarrarse a ese ideal cuando has tenido una adolescencia o una niñez de mucha inestabilidad abusos sexuales hablábamos del traspaso de límites ¿no? de los niños cuando lo único que tienen a veces y en ciertos sectores es su dormirotra su pieza y ya cuando traspasan los límites del cuerpo golpes abusos etcétera imagínate imagínate qué pasa y de dónde me agarro si ese que me hace esto es mi papá o este que me exige y me critica todo el rato y que me dice que no coma es mi mamá donde encuentro estabilidad y la encuentro en el ideal estético entonces da lo mismo que tú digas porque yo estoy haciendo lo que yo quiero y me da autonomía en ese sentido aparecen los casos no alimentarios por eso que cambiar una conducta sí que funciona un rato trae lo que me está haciendo ruido todo lo que me decís de todo lo que hay dicho hoy día en este lanzamiento la cantidad de veces que hablamos de la mamá del papá alguien escribió por ahí no lo alcanzo a leer pero que todos los atornos alimentarios venían de papás muy no sé si manipuladores o muy castradores ¿cómo? bajémoslo la madre chilena es invasiva la madre latina es invasiva si tampoco se trata de demonizar a los padres y tú decías en las generaciones anteriores además poco acostumbrados a poner en palabra las emociones por no decir nada que nos tienen a todos pensando que emocionarse es malo y entonces vivimos mirando al otro a ver si podemos o no sentir lo que sentimos es como tener permiso para sentir y tú dices mira sí pero las mujeres son más histéricas te vas a decir eso no 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 para nada la cantidad de los hombres es que espérate no aguántame ahí hay hombres que son mucho más histéricos que las minas lo que pasa es que es más subterráneo y uno que es marica lo puede distinguir fácilmente pero la historia de la mujer es súper inofensiva la historia del hombre para mi gusto es mucho más acentuada no sé y los crímenes pasionales vienen de dónde de una crisis histérica y esto se termina matando a la mujer y tenemos femicidios disparados en cualquier parte tal cual bueno ahí hay un ejemplo extremo que bueno que agradable hablar con mujeres inteligentes como tú que agradable porque me encuentro que estás ahí como sacando sacando hilachas sacando sacando cosas como para poder hablar las cosas más abiertas ahora lo que yo te decía con el tema de la mamá la mamá maya como es la mamá chilena de invasiva y de inclusa las abuelas cómo cómo lo hacemos nosotros con todo lo que amé a mi abuela y amo a mi santa madre cómo lo hacemos para hacer el switch o hacer el click acá y eventualmente nosotros hacernos cargo sin la culpa o sin el peso de nuestras mamás o de nuestras abuelas de cómo cuándo como para que no nos haga daño yo más bien te diría que es con culpa somos latinos la culpa viene como integrada en la piel viene con nosotros y eso es muy importante decir porque ya no pero no me tiene que dar culpa pero es que yo no voy a sentir más esto me voy a desconectar y no me va a pasar te va a pasar igual obvio yo puedo dejar de ver a mi familia a 10 años y me encuentro con mi mamá en la calle y me voy a emocionar o voy a dar la vuelta y voy a seguir por otro lado si estamos muy peleados si el quebre fue muy profundo pero todas las personas hacemos un proceso de diferenciación de familia de origen porque armamos pareja porque armamos familia porque entramos a la universidad porque la vida nos cambia y se nos va abriendo el mundo y el mundo cuando uno es pequeño se circuncide casi 18 años y entonces también uno dice oye a qué edad estuviste 18 años en el mundo que ellos construyen para ti con las emociones que ahí son permitidas con las conductas que ahí son permitidas y esto es sistémico tipo y entonces me puedo agarrar de distintas cosas y una es la mía mira ahora el nivel 3 del mecanismo se va a la identidad esta es la frase más compleja pero a la vez más sólida de todo el libro comer para vivir o vivir para comer ¿cómo saber eso? ¿tú decir que la más sólida? es una de las frases porque es lo que a mí me hizo cuestionar yo digo a ver ¿cómo lo hago? yo estoy todo el día pendiente yo soy bueno somos los dos paisanos me voy a entender lo que te estoy diciendo yo soy todo el día pendiente de comer y tengo esa cosa como de de lado femeninoso mío que se supone que soy yo el cocinero de la casa entonces ya y voy a preparar algo rico para comer voy a preparar los cheritos al vapor y no el ajo chilote no la carne la carne la carne ahumada no mejor que los perros como que vivo para comer yo vivo para comer tu vida allá en este momento se ha articulado en torno a eso es que siempre he sido así caro siempre he sido así toda mi vida desde que tengo su razón vengo de una familia pero además desde que tengo casa desde que vivo solo que todo es en torno a la comida y a la cocina ahora me encantaría ser un poco más gordo medio frito por más que me desorden no pasa nada pero yo vivo para comer yo vivo para Juan Pablo llega en la tarde y le tengo el arroz que quiere el puré con el costillar ¿el pobre engorda? ¿el? ¿el? ¿el adelgazas y el engorda? no, no he engordado por suerte ¿también es plato? por suerte no he engordado pero pero es que tampoco nos preocupa mucho la no es que seamos de hacer régimen no oye pero espérame quiero decir algo el tema con la comida sucede en personas delgadas y en personas gordas no todas las personas gordas tienen un trastorno alimentario hay personas que están gordas porque tienen malos hábitos y punto y que hacen una dieta y bajan unos kilos y se les pasa hay personas que tienen obesidad que no tienen nada que ver con un trastorno alimentario que están usando la comida y ahí es donde entra la adicción a la comida como antidepresivo porque la comida es topaminérgica y a la vez tiene incidencia en el sistema endocanaminoide entonces a la vez te relajan cuando uno dice me como algo rico estoy más feliz azúcar y la grasa te da esta sensación como de pito un poco de calma ya dijiste la palabra más cabrona de este live grasa la palabra que todos odiamos que todos odian a mí me encantaría tener aunque fuera un 5% pero como una persona cuando ve que tiene más grasa de lo normal o cuando ve que su pantalón no le abrocha o ve que hay algo que se le sale que se le escapa y que no lo puede controlar eso también es grasa ¿cómo esa persona no es consciente de darse cuenta? o mi pregunta es ¿ahí no se puede engañar al cerebro? ¿o hay que racionalizar? ¿cómo se maneja eso? yo estaba hablando de la grasa que uno come pero la grasa de la obesidad o la grasa que hay en el cuerpo es una bodega básicamente y si yo estoy todo el día metiendo comida en la bodega en algún momento esa bodega se va a llenar y puedo abrir otra y eso es lo que vamos haciendo en la obesidad y cuando necesitamos alimentos viviría es básicamente nunca podemos sacar entonces empezamos a hacer todas estas cosas como para quemar y ese es el concepto también importante hay dos conceptos muy importantes es lo que hemos venido hablando sobre las emociones y el mecanismo de comer y lo otro es un concepto que yo me fui desarrollando gracias a un paciente que era ecologista y que tenía que ver con el peso sustentable la sustentabilidad hoy ¿cómo yo tengo un peso un cuerpo en el que yo me siento bien? que no responde a índices médicos necesariamente es en el que yo me siento bien en serio entonces si yo quiero ser la flaca no sé qué y estoy bien de salud mental estupendo si yo quiero mantenerme con unos kilitos de más pero mantener mis índices metabólicos en rangos que sean aceptables para vivir mi vida y no me vaya a morir básicamente y pueda disfrutar a mis niños mi vida está todo bien porque yo tengo que venir a decirte a ti cuánto pesar o cómo vestirte o cómo ser lo que sí es que yo lo que le digo a las personas que van a mi terapia grupal que empecé una de solitario muy bonita con un grupo de pacientes pequeñitos es que hay personas que me dicen yo no quiero bajar de peso quiero sentirme bien conmigo misma en este peso uy qué clave eso porque ¿sabéis qué? lo hablaba con un amigo el otro día que mi amigo igual es como bien buen mocito pero él odia su sobrepeso y yo le digo pero bueno ser lo más sexy que hay además le va regio con los hombres en la vida y me dice pero no es que me quiero sacar eso no hagas nada que no te den ganas yo me miro yo miro afuera hay gente que bueno ahí están los trastornos hay gente que se mira al espejo y no se reconoce sí hay personas que se miran al espejo para encontrarse y cuando se encuentran les carga lo que ven y usan el cuerpo como como un accesorio que yo puedo tirar cortar tatuar operar o pinchar o pinchar pinchar la cara claro pero pero finalmente porque hemos hecho así como hemos dicho pienso luego existo somos seres racionales tira somos seres emocionales y no nos explica lo que pasa en el mundo o sea explícate la pandemia la pobreza el exceso de comida en un lado la desnutrición en otro lo que le está pasando al planeta explícatelo si somos personas racionales eso no puede ser más cierto somos personas emocionales punto y que usted no se dé cuenta de lo que está sintiendo no es que no esté conectado con mi emoción que no te des el tiempo para sentir porque lo estás sintiendo igual uno se despierta con un ánimo uno se dispone al mundo si yo hoy día me levanto de malas me voy a ir a usar el amor de mi vida y no lo voy a ver ay que fuerte lo que acabas de decir y además y yo me la pregunto y no me pasa nada no, no, no y tengo estrés y todo es estrés y tengo estrés y tengo estrés hay dos emociones ansiedad y estrés y el resto y la incomodidad la vergüenza ¿qué me pasa con mi cuerpo? que me da vergüenza y quiero tener que arreglarlo porque el cuerpo perfecto viene a hacer una garantía para evitar el rechazo o la crítica sino para qué las personas que no aspiran a tener un cuerpo perfecto se van con su apoyo y incluso se ríen y no ponen el rechazo ni toda la valoración de sí mismo en si estoy flaco o estoy igual si tengo un rollo más o un pollo menos hablando de rollo y aquí viene aquí empieza la ¿qué? peso sustentable sí pero la crueldad de lo terapéutico que es tu libro porque es cruel es cruel enfrentarse a preguntas como esta ¿cuántas veces comiste hoy y para qué lo hiciste? viene todo viene toda una una instrucción de registrar durante un día ansioso las veces que comiste y tus motivaciones creo que esto es básicamente esto es como lo más cercano a una terapia hay una terapia eso es lo que pretende hay muchos de esos ejercicios que han sido pacientes míos y las pacientes míos se van a decir ah yo eso lo he hecho obvio o sea porque ya lo que está en el libro está probado o se me ocurrió haciendo el libro lo vengo probando por años en la página contigua en la página siguiente hay un también hay un desglose de de ponte tu fecha lugar específico hecho y contexto emoción rabia incomodidad ansiedad como que está ahí como que está ahí orientando al lector o a la lectora a su propio fantasma y a sus propias emociones es bien impactante al encuentro consigo mismo cotidiano y no ¿sabes qué me pasa? que el encuentro con uno mismo dejé varias páginas para ganar el ejercicio ejercicio pero es que eso es lo más eso es lo más valioso y lo más generoso que está ahí haciendo algo que es de parte súper interactivo pero a la vez súper personal porque esto si yo quiero responderme todas estas preguntas voy a hacer un trabajo personal el libro es como súper de eso único y transferible es que claro este libro no se va a prestarlo bueno es que no podéis o sea si uno va a hacer el trabajo que está planteado profundo porque ¿sabes qué? en mi primer libro que lo hice con una amiga tuya con la Marcela Truquillo ¡ay la Truquillo! ¡linda! quiero ser flanquí feliz tenía hartos ejercicios que están rescatados porque estaban puestos como al final de cada capítulo sin espacio por supuesto que la persona daba vuelta los leía daba vuelta a la página seguida leyendo y nunca lo hizo y yo decía pero no no leía mi libro no me lo tenía en el velador había pacientes que me decían yo lo tengo en el velador es como la biblia y entonces aquí le quise dar un espacio el espacio que también permite el mundo editorial yo le habría puesto mucho más espacio de actividades pero si no el libro se encarecía mucho y la idea es que fuera accedible para la comunidad de actividad de personas así que si uno puede tener una bitácora también es que es esta pues esta es la bitácora a ver un momento ahí identifica 10 alimentos con los que tengas una relación adictiva de acuerdo al cuadro de la página anterior ¿quieren ver lo más escalofriante de la página anterior? es un gráfico que está acá que dice comparación entre adicción a las drogas y a la comida esto es súper es súper fuerte leerlo no lo voy a leer acá porque se me sale muy bien la lata pero fracaso que es el que más me afectó adicción a las drogas múltiples intentos por dejar la droga adicción a la comida múltiples intentos por controlar la alimentación y el peso es súper sí enrostrar la vida completa aquí empezar a abrir posibilidades de encontrarme conmigo y el mundo a mí me parecía que después de pasar por un proceso psicológico también había que instruir hay un capítulo que es más biológico sobre la adicción sobre los alimentos sobre el eje de insulina leptina leptina que es muy importante pero también con actividades porque ya yo no saco nada con entender que la grasa reserva y que la forma en que yo la degrado bla 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 ¿no es cierto? la dieta que nos costaron el libro que hemos leído 20 veces sobre la dieta Atkins la cetogénica no sé qué la antidieta ¿viste esa página? Sí sí hice una lista de todas las dietas famosas déjame buscarla marqué su dieta y le dejé un espacio para que ustedes pusieran otra si no si no estaba porque generalmente son cuatro dietas cuatro o cinco modelos teóricos y el resto son nombres de fantasía y uno jura que está cambiando la dieta oye yo creo que aquí yo creo que aquí hay un hay un hay un trabajo súper responsable yo creo que es consciente en ti pero como de 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 remecer de enfrentar de hacer que uno se enfrente imagínate yo no tengo problemas de peso pero tengo problemas serios de ansiedad y los suplo con comida o sea yo me no quiero hablar para que no me odien pero yo soy capaz de comerme una barra de chocolate una barra de chocolate grande en 20 minutos y sin ninguna culpa pero paso por el libro también para que lo lean que hay obesos metabólicamente sanos y hay flacos metabólicamente enfermos hay que ir a mirar como ese hígado se llena de grasa o no no estoy diciendo que así sea como la insulina está funcionando diabetes a la esquina no familiares con diabetes ah no 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 tengo problemas de diabetes no para tengo diablo también hay unos niños o sea hay unos estudios que le pusieron los tofi thin delgados outside y eso es importante porque el movimiento body positive viene a decirnos que porque yo tengo que bajar de peso porque tú asumes que yo estoy enferma yo me quedo con mis kilos dale si tú eliges tener todos esos kilos y no ser y te da lo mismo ser o no saludable estar bien o no dale eso es para cada persona pero después viene un bicho como el COVID y para las personas con obesidad fue catastrófico porque estar obeso metabólicamente sano es un equilibrio precario va subiendo la edad y eso se dispara en cualquier minuto de un tipo de enfermedad lo mismo el flaco estoy flaco estoy flaco estoy saludable pero como cosas que no hay que comer y por lo tanto en algún minuto dejo de tener ese equilibrio me muero pero si te fijaste me muero me muero muerto dos veces es lo que me acabas de decir no había mira como seré de irracional que no había sabiendo todo lo que estáis diciendo no lo había asociado a mí claro una barra de chocolate igual es un es satánico maliga es satánico al azúcar si tiene azúcar no no tenía azúcar este porque yo compro compro chocolate sin azúcar ¿está bien? ¿viste? no, no puedo no, no soy buena para azúcar lo importante es que tenga que tenga más cacao que sea de mejor calidad yo hago un decálogo de principios al terminar el ¿este? ¿este el seguir encontrándonos? o este o este 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 ¡ay! que está más acá ya perfecto está en la página 227 chuta pero es que esto es mi propuesta primero calidad segundo cualidad tercero cantidad cuarto ventana alimentaria peso sustentable chuta está es que esto es una enciclopedia de comer sexto sexualidad mantener una vida sexual sana ¿qué es mantener una vida sexual sana? ¿está incluida la masturbación por detrás de ahí? por ejemplo es importantísima la masturbación y también tiene que ver con los espacios privados ¿no? pero odio o sea no porque yo me masturbe quiere decir que no te quiero que es lo que está instalado culturalmente en Chile ¿no? no tiene nada que ver ha ido viendo porno y es como si la estuviera engañando y además si alguien se masturba parte de la sexualidad sana digo es parte de lo que uno está sintiendo con lo que uno está imaginando sin necesitar a otra persona no tiene no le veo el no y también una sexualidad si uno está en pareja dale yo puedo tener mi espacio de placer propio pero también con el otro y ambos yo creo que además mientras más uno tiene placer más ganas tienen de tener sexualidad ¿no? espérame que aquí hay está preguntando algo súper valioso dice ¿se ha descubierto alguna relación entre trastornos alimentarios y orientación sexual o identidad de género? ¿se ha descubierto? ah que bueno no mira yo hipotetizando por lo que estábamos hablando una persona que que tiene una familia que te ayuda le ayude a reconocer sus emociones a ponerlas en palabras empalabrar que el otro día me enseñaron esa palabra empalabrar lo que estoy sintiendo esa es la misión de los padres poner en palabras en palabras sí, existe muy bonita como una que usa el señor Heidegger que es mundial uno sale a mundial cuando sale a la vida ¿no? y yo soy de cierta forma y me pueden atropellar y cambio o me puedo encontrar con el amor de mi en la calle y en ese encuentro cotidiano día a día con el mundo cambio y me encuentro con cosas de mí que no conocía y alguna vez se me puede encontrar y llegamos a comer en la noche sí y qué vamos a comer en la noche nos gusta acostarnos con la guata llena yo he conocido gente que necesita mucha comida en la noche que olvida de la cantidad de ejercicio que hacen y duermen como los dioses yo no podría dormir con la guata llena tú tampoco claro no es como que no después de la ofreza antes podía bueno ahí hay otro factor que lo dejaste entretene un par de participos tipo metabolismo y los años oye tú tenés conciencia que yo me creo la muerte con que estoy lanzando tu libro acá conmigo viviendo cipiarias yo me siento un honrado y que te lo voy a agradecer toda la vida hagamos algo mándame dile a la editorial que me mande un swipe up como para ver dónde la gente lo puede adquirir y lo subo a mi historia y lo dejo con swipe up para que la gente pueda acceder porque esto encuentro que es una joya para la salud mental y mira que a mí no me sobran kilos muy por el contrario creo que me faltan pero pero leerlo desde desde racionalizar o de o desde salvarse cuando uno se da cuenta lo que sobra y lo que no o lo que a uno la cabeza del cerebro traiciona versus las emociones esto es valiosísimo y muchas 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 gracias y quiero repetir la invitación a que suban a las redes sociales su foto con el libro y así aseguren un cupo en la masterclass que voy a hacer el 2 de septiembre donde vamos a hablar de todo esto en la sociedad espérame que pingüin pingüin libros dice ya te mandamos los links por interno mándenmelos a través del whatsapp de la caro porque así yo lo puedo subir y lo puedo despachar inmediatamente creo que esto es Grijalvo si conozco a pingüin no si conozco a pingüin y además sabes que lo que más me gusta es que mañana por este tour tengo invitada a la Tero Hondurraga por su libro las niñitas viendo usan bikini linda que lo acabo de terminar de leer también está increíble esto de hacer interacción de partir de la lectura de la buena lectura como esto pero además que la gente eventualmente no tenga necesidad de desplazarse tanto para comprar un libro que de repente lo puedan comprar que se lo manden creo que esto más interactivo y la masterclass contigo ¿cuándo es? ¿cuándo va a ser? ¿en septiembre? en septiembre siete y media vamos a hacer la primera y son cupos limitados por eso las invito y los invito a que atinen y reservan su cupo así que suban su libro en el libro y nos vemos y conversamos de esto en profundidad y vamos atravesando todos los recovecos de este tema que a veces genera tanto dolor y tanta vergüenza nos muestra tanto aceptar que tenemos con la gente pero cuando se logra por Dios que satisfacción es verdad y eso es lo más importante de todo ya linda gracias yo estoy más todavía gracias a ti hablamos después por interno para que la editorial mande el swipe up besito que vaya resto todo gracias a todos que se unieron en la conversación y que vinieron a vernos y a disfrutar del lanzamiento así que nada los quiero te quiero lindo besito cuídate chao 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 yo voy y vuelvo en 15 minutos más estamos con Rosa Mora estos dobles dosis la de hoy chao caro gracias por todo chao